Buen día, Hraida. No sé qué escucha. Estás muteada, Hraida. Estás muteada. A ver. El día de hoy estás muteada. Ahí está, ahí está. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. Ahora sí. ¿Se escucha, se escucha? Hola. Hola, gente linda. ¿Cómo están? Súper, súper, súper. ¿Cómo superar a tu ex? Qué suerte. Es el tema del día de hoy. ¿Cómo superar a tu ex? Se dieron cuenta que hay personas que no pueden superarle a su ex, que constantemente dicen, Hraida, ¿qué hago? No puedo superarle. O, dicen, volví a caer en los brazos de la misma característica de mi ex. ¿Saben por qué ocurre eso? ¿Por qué? El ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. No, tanto así tampoco. ¿Por qué? Para que tengan en cuenta nomás, porque muchas veces, en la gran mayoría de los casos, las personas no se toman su tiempo para hacer su duelo. ¿Qué significa eso? En una ocasión, en un momento dado que la persona termina con su ex, termina definitivamente, tiene que tener un lapso de tiempo de poder tomarse el tiempo para la persona, ya sea varón o mujer, no importa acá. El tema es que se tome su tiempo, que se relaje un poco, que saque de su chip, saque de su prototipo todas las cosas que vivieron juntos. Tanto las cosas negativas como inclusive recordar, pero dejar de lado lo positivo. Entonces, esta etapa de duelo es una etapa importante para poder superar y pasar a otro nivel, subir un escalón más, porque si no, pues nos quedamos en el mismo lugar y volvemos a tropezarnos con la misma piedra o con una piedra similar. Por eso es necesario que cuando una persona termine, trate de no bloquear su sentimiento. Recuerden que el amor es lo mejor que nosotros los seres humanos tenemos, lo mejor. Y cuando la persona llega a bloquear su sentimiento, ay, yo ya no creo en el amor, yo luego ya vivir malas experiencias. No, gente linda. Es tomarse su tiempo, darse un respiro y volver, continuar, iniciar de vuelta con una nueva relación y dejando atrás esa piedra como le está llamando Norita. Y también las etapas de duelo para un hombre y para una mujer son diferentes, porque generalmente la mujer corta y está triste, se pone mal, llora y el hombre salió a farrear, a ir de aquí para allá con una, con otra, con otra. Después, usted ve lo contrario. El hombre es el que se pone mal y la mujer ya empezó a salir y ya superó. Por eso es que está bien. Espera un poco, y yo lo entiendo como el caso. Mira un poco, hay que tener en cuenta. ¿Y en el caso de las chicas que terminan con el chongo y ya están con otro chongo? Había sido, ya estaban escribiendo hace tres meses, ya se decían mi amor, ¿entendés? Justamente. Porque lo que nosotros siempre somos los malos guau. Ok, ok, ok. No, no, es lo malo, Oscarcito. Si no hay personas, ya sea varón o mujer, que hace su duelo dentro de la relación. Ajá. Y entonces, ¿qué sucede? Esa persona que está haciendo su duelo dentro de la relación ya se va mentalizando de hacer su negación, de quitar la ira que tiene contra su pareja, de hacer su aceptación, de poder ir a trabajar en los cambios que está teniendo. En cambio, si es que no está haciendo su duelo, es lo que está mencionando Norita, referente a que sale y que el hombre sale y que la mujer se queda y después cuando sucede al revés, se complica todo otra vez. Por eso es tan necesario que pase su tiempo, ¿sí? Este tema es un tema que yo sé que no te va a llamar uno, dos ni tres. Te van a llamar mil personas y nos incluimos acá unos cuantos. Acá justamente hay alguien que ya le voy a pasar tu número urgente. ¿Dónde te ubicamos? Me pueden ubicar en las redes sociales como Herayda González, psicóloga, terapeuta, Instagram o Facebook o al 0981-903-913. Muchísimas gracias por este contacto, Herayda González, la psicóloga de Buenos Días, América. Y un tema súper... ¿A quién no le pasó?